Te reincorporaste hoy en los entrenamientos, fue un 2020 raro, ¿no? O sea, lo que tenía que haber arrancado de una forma positiva termina dejándote al margen una infección, una lesión y hoy recién te reincorporás, o sea, acá a UTA junto al plantel. Sí, tuve una ursitia en el codo y la verdad que había que prestarle atención y eso implicó que por ahí fueron 10 días que no pude participar de la pretemporada pero contento porque estoy de vuelta y nada, con la cabeza puesta en sumar y pensando en la primera fecha que creo que es lo importante y para lo que todos trabajamos. Nosotros nos enteramos el mismo domingo que viajaban a Córdoba que Manuel Trípodi no iba a ser parte de la delegación. ¿Cómo tomaste vos, o sea, justamente esa determinación a raíz de lo que sucedió? Ah, personalmente con muchísima bronca e impotencia también pero como lo hablamos con los médicos siempre consciente de que hay que priorizar la salud para poder estar al 100% a la hora de un entrenamiento y pensando en el torneo. Era el momento de parar y había que tomarlo de la mejor manera. Me decías en la previa a esta nota, lo único que te puedo garantizar es que vamos a ascender. No, básicamente lo que te digo es seguridad personal y optimismo sabiendo que tenemos un buen plantel, que por ahí el semestre no fue el mejor o no fue lo que nosotros pretendíamos, pero me parece que de la mano de los muchachos que llegaron y de la madurez que fue logrando el equipo en este semestre, me parece que vamos a estar a la altura de la situación y podemos sin dudas, si hacemos un torneo regular, me parece que podemos sin dudas pensar en pelear en pelear por un lugar en el reducido y después en el reducido es un torneo totalmente aparte pero me parece que el objetivo principal hoy es All Boys, es llegar bien a ese partido, es llegar de la mejor manera siendo competitivo y básicamente ir partido a partido, paso a paso, sabiendo que todos los partidos son importantes y determinantes. Te vuelvo a preguntar, Emma, o te retruco, ¿están pasando cosas raras en cuanto al arco de Chacarita? No, rara, no sé si rara es la palabra, yo soy consciente de que este es un arco, de que es el arco de un equipo grande es muy pretendido, muy buscado, cualquier arquero de la categoría estoy seguro que si le preguntase qué equipo quieres jugar te va a decir en Chacarita porque es uno de los arcos más lindos y que mayor responsabilidad lleva pero lo que te puedo garantizar es que desde mi lado peleo el puesto y peleo el lugar con profesionalismo en el día a día, con armas lícitas y no hay ningún factor externo que condicione mi puesto o mi lugar la verdad que siempre lo hice de la mejor manera, con muchísima lealtad y de esa misma forma voy a seguir trabajando O sea, ¿hay deslealtad de parte de otros lados, digamos? No, 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 eso no te lo digo pero lo que sí te aseguro que mi forma de ganarme el lugar y de sostener el puesto es, como te dije antes, trabajando, siendo profesional, entregando el ciento por ciento y como hice siempre, cuando me tocó jugar lo hice de la mejor manera y cuando me tocó estar afuera di lo mejor para que a mis compañeros le vaya bien y se sientan respaldados creo que esa es la base del profesionalismo, del compañerismo y del crecimiento grupal te vuelvo a traer el foco de Chacarita en sí un campeonato que se reinicia en 15 días, 4 puntos del descenso, 6 puntos de reducido campeonato parejo, raro y clave el partido justamente en All Boys como para despejar fantasmas y tal vez cambiar también el chip y decir bueno, nos vemos más arriba, vamos a apuntarla acá A ver, sin duda que el inicio es importante, eso no hay ningún tipo de duda pero también hay que ser consciente que son 15 fechas, que no se juega todo el torneo en una y que así como viene All Boys, después viene Santa Marina y hay 3 o 4 partidos que van a ser lo que te van a marcar a dónde estás parado y para qué estás después a medida que el equipo se vaya soltando y podamos creo yo ir mostrando lo mejor del equipo, me parece que vamos a estar en condiciones de proponer una pelea por el reducido ¿Llegás al partido con All Boys? Yo tengo muchísima confianza, la verdad que hoy trabajé muy bien y por lo que se habló con el cuerpo técnico estoy trabajando para eso después va a definir José, pero yo me siento en condiciones de llegar bien a lo que es la primera fecha que van a ser dentro de 15 días Te quiero llevar al plano de Federico Losas, es el más chiquito del grupo que tiene una proyección bárbara, me hablan muy bien de vos, o sea que lo vas guiando o sea en su crecimiento, ¿cómo es Federico? o sea, ¿cómo lo vas viendo vos en el día a día? A ver, creo que es un arquero con muchísima proyección que tiene un nivel muy alto en el presente y yo como un jugador de experiencia con 39 años te puedo decir que estoy plenamente seguro que lo que estamos viviendo ahora en el arco de Chacarita es una transición, me parece que inevitablemente porque se lo ganó, por condiciones, por presente y por futuro me parece que de acá a un año el arco va a ser de fe, es la realidad y en ese año me parece que tiene que crecer, que tiene que aprender que tiene que equivocarse, que tiene que sumar partidos pero desde mi lugar se lo dije a él y se lo digo a todo el mundo me parece que lo que estamos viviendo actualmente es una transición él es a futuro y a, no sé si corto plazo, pero a mediano plazo va a ser el arquero de Chacarita y va a ser un arquero de alto vuelo, de alto nivel y me parece que en esta transición lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarlo en la medida que uno pueda ir contando la experiencia pero que hay que apoyarlo y hay que dejarlo crecer y ser consciente de que a mediano plazo el arco va a ser de fe y le va a dar muchísimas satisfacciones a la gente de Chacarita por eso desde mi lugar lo único que hago es intentar ayudarlo, apoyarlo y que a medida que vayan pasando los entrenamientos y los días se vaya sintiendo cada vez mejor arquero, que es una cuestión de confianza es un arquero tremendo, pero bueno, como todo, lleva su proceso de crecimiento equivocarse, levantarse, caerse y me parece que es un crecimiento normal pero es el próximo paso que se va a vivir en el arco de Chacarita es ese, digamos, de fe como arquero y referente de uno de los arcos más importantes del país A vos se te termina el contrato en junio ¿Te gustaría quedarte un año más en Chacarita para acompañar este crecimiento de Fede? Sí, totalmente, eso no hay ningún tipo de duda la verdad que renovar es algo de lo que me gustaría, todavía no lo hemos hablado pero es como te digo, yo estoy dispuesto a darle la mano y a ser el compañero que Fede necesita como para crecer para sentirse respaldado, con confianza y a medida que vaya sumando partidos en primera ayudándolo desde el lugar que uno pueda creo que ese es el rol que tenemos que ocupar los jugadores grandes a veces te toca estar adentro y a veces simplemente te toca estar afuera apoyando a un chico que tiene muchísimo futuro y obviamente que el caso de Fede es puntual y es como te digo me gustaría ser parte de ese proceso y de esa transición hasta que él se pueda quedar con el arco definitivamente Lo último, Ema ¿Cómo llega Chacarita al partido con All Boys? Y creo que somos una versión mejorada de lo que se vio el torneo pasado somos un equipo con muchísimas ganas que se entrega al 100% de lo físico que deja todo que no se guarda nadie que así hemos ganado muchos partidos por ímpetu, por ir a buscar y a su vez con los muchachos que han venido nuevos me parece que se suma experiencia que se suma de todo punto de vista y como te digo me parece que somos una versión mejorada que puede pensar en ir por un poquito más y meterse de lleno en lo que es la pelea por el reducido Gracias Emanuel